Es algo inédito, se van a dar cuenta que no hay sketch, no hay nada escrito y ahorita se dio un palomazo, así es que saludos a toda la banda y gracias por estar sintonizando el destino del clan estamos aquí desde Los Ángeles, California, compartiendo para el mundo y ahorita se acaba de unir a Alex Rolas, nada más y nada menos que Miguel Raza se van a aventar una rolita, una de las buenas rolas de Miguel Raza esta que se llama Sabes Sabes Digo Me sonro las ganas Me sonro las ganas De morrer de tu tiempo Sin embargo me quedo pensando En el poema que te escribí Siempre ocurre lo mismo Y sin ninguno Y sin ninguno No pensar No pensar No pensar Nadie o nadie más No pudo no pensar Nadie o nadie más Sí, 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 tú Tal vez mañana, por la mañana, cuando prenda la radio vas a escuchar estas canciones que te escribí sin pensar. Nada ni a nadie más, procuro no pensar, nada ni a nadie más, sabes, desde que te vi me son las ganas ... ... ¡Contigo, contigo, contigo, sí, 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 contigo, contigo! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!